La Tiranía Castrista Ok, yo exijo que la Tiranía Castrista se acabe. Que se acabe el régimen de La Habana para siempre. Que haya un cambio total, no un show mediático del régimen castrista, que se queden en el poder. Yo exijo que se vayan todos los castros de cualquier manera. No se cual manera sea, pero tienen que irse todo. De cualquier manera. A la fuerza, como quiera, pero tienen que irse de ahí. Plena libertad para el pueblo cubano, es lo que yo exijo.